...para que nos comente cuál es la ayuda y cómo se encuentran hoy estas dos localidades. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días. María Tapias y Jorge Pereira, te saludan. Hola, María y Jorge. Bien. Cristian, ¿realmente han tenido un fin de semana complicado con el clima? Sí, ha habido sobre todo un granizo intenso en la parte de Vallecito y bueno, bastante lluvia. Bueno, pensamos que iba a ser un poco más grave de lo que esperábamos, pero bueno, por suerte no ha sido tan grave. Estábamos acompañando ahí a las familias, nos había pedido a Somin a estar presentes ahí con las familias. También hay que reconocer que nos está acompañando la Dirección de Emergencia Social de Provincia, Sergio Pelaytay, bueno, y a través del ministro nos habían pedido también estar ahí. Y bueno, estamos haciendo algunos relevamientos, acompañando. Ha sido más que nada el clima del granizo que ha dañado algunos techos, algunos tanques de agua, que ha sido como lo más grave. Por suerte, el año pasado hubo una tormenta muy fuerte en lo que fue enero y febrero y se había hecho un trabajo importante en el mantenimiento, hacer los detechos que ha permitido que esta vez no sea tan grave. Igual, se está acompañando ahí a la unión vecinal y a algunos vecinos que habían sido alguna estructura de los techos. Cristian, ¿cuántas familias más o menos fueron asistidas en la jornada de ayer y seguramente continúen en la mañana de hoy? Mira, es grave en el sentido de que hemos asistido con algunos techos de agua y algunos materiales. Habían deteriorado un poco el techo y bueno, estábamos pidiendo ahí con algunos agentes del municipio que trabaja en la zona hacer bien un elevamiento para evitar de, si está soto o algo, las próximas que hubieran ser una sotura. Eso se estaba trabajando, que es por ahí algo más a largo plazo. Estamos acompañando con eso. Pero por el momento la situación es grave, son siete familias las que tenemos elevadas con sotura y demás. Bien. ¿Estas familias permanecen en sus viviendas o han tenido que ser llevadas hacia algún familiar o a otro sector para cuidarlos? No, de ellos solamente tenemos familias que pasaban un poco de agua a la casa, como ciego del tema eléctrico, si bien no es que ha tenido mucha filtración, son filtraciones por las paredes, ya hemos solicitado que se quedaban en algún vecino, en un familiar, para evitar algún fiezo. No ha sido nada tan grave, no ha habido que aislar, no ha habido inundados, como fue también en Bermejo la vez anterior. Pero bueno, por estos temas de prevención siempre articulamos estas medidas para evitar ciego. Bien. Cristian, sé que a lo mejor no es tu área, pero sí debes conocer, ¿hubo alguna afectación también a lo que es la producción del departamento? Mira, nosotros nos enteramos ahí por algunos vecinos que nos comentan. Hemos estado enfocados nosotros en lo que es Bermejo y Vallecito, pero sé que para la zona de Pozo de los Aglazones y muchas zonas ha habido lluvia intensa y seguramente ha afectado y estaban viviendo esta situación. Bien. Cristian, ¿la familia que ustedes también han asistido, han recibido algún módulo alimentario por parte del desarrollo humano? Sí, sí, esa zona igual está siendo asistida de manera más dentro de un programa de contención, porque recorremos que tanto Bermejo como Vallecito es el principal ingreso y actividad que tiene vinculado al turismo, sobre todo el turismo religioso, y en este momento como está suspendido, bueno, se está haciendo todo un programa para asistencia de mercadería a todas estas ayudas. Y en este momento no era como el problema, el problema era justamente el tema de los techos y algunas filtraciones de algo, pero sí estar asistido con el tema de mercadería y alimentación. Bien, solamente estas dos localidades han tenido que tener de la ayuda de ustedes. ¿Cómo se preparan para los próximos días, teniendo en cuenta que el pronóstico habla de posibles lluvias también para la provincia, que continúe, digamos, este clima? Bien, sí, principalmente ante esta situación un poco favorable, hemos pedido a otros funcionarios y a otros referentes que estamos trabajando de elevar sobre todo las zonas vulnerables, el elevamiento de algunas calles que hay, algunas viviendas precarias, reforzar el tiempo que nos vayan evaluando el tema de los techos para prevenir, porque lamentablemente hasta que no se dé la filia fuerte es un poco lo que se puede evaluar rápidamente, pero bueno, algunas gente, algunos técnicos, algo, pueden acompañarnos y ver si algunas casas que sí tengan el techo muy deteriorado, tratar de asignar antes que se dé el tema de las lluvias. Claro, claro. En este lugar, sí, tenemos equipos de guardia cada 24 horas, porque hay que saber llover tarde o noche para asistir a la familia. ¿Algún otro sector, aparte de estos dos, por ejemplo, la vía de independencia, cómo está en estos momentos? Si tenemos en cuenta que es una vía vieja ya. Claro, mira, tanto los referentes nuestros como gente de las mujeres vecinales, no nos habían pasado los gastos y que hubieran habido afectados, digo, filtraciones de las casas, algunas viviendas que son precarias, no nos han pasado ningún reporte, esto en el momento nos llega, esa información en el momento nos llega, así que no hay, por lo menos en el momento no hay afectados. El problema que sí le hemos pedido estar activos es que ha habido una lluvia intensa, que puede haber deshidratado algunos techos, y si vuelve a llover en estos días y no se hace como un acero, alguna reparación, van a salir seguramente algunos problemas con algunas casas. Claro. Por eso, a través de ustedes, que queremos pedir a la comunidad, estemos atentos a eso, que revisemos los techos, que veamos si hay algún problema que van a hacer que importe por el municipio, para ver, articular alguna acción. Bien, ¿y a dónde se comunican? ¿Llaman a algún teléfono en particular? Cristian, ¿cómo hace la gente para poder solicitar esta ayuda? Mira, había un número del municipio que estaba anotado acá, hemos transmitido tanto mi número como acá de otros funcionarios, y están los referentes de las uniones regionales, que también los tienen, que a través de ellos también nos podemos comunicar. Bien, bien, Cristian. Bueno, muy bien, Cristian, muchas gracias, y felicitarlos por la labor que vienen realizando justamente en esta época de pandemia, donde tienen que salir a la calle y justamente a asistir fundamentalmente a sus amigos, a sus familiares, a la gente de Causete. Bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia, pedirles que nos sigamos cuidando, que tratemos de tomar las precauciones, de salir lo mismo posible, y transmitirles sobre todo estos días de lluvia, controlar el tema de los techos. Por favor, eso. Bien, bien, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, a ustedes, buen día. Bien, buen día. Hasta ahí entonces pasaba Cristian López, quien está a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Departamento.